¿Tienes algún inconveniente con tu Apple Watch? Pues no te preocupes, quédate en este video. Muy bien, entonces en esta ocasión vamos a aprender a cómo reparar el Apple Watch que no se conecta al iPhone. Perfecto, para ello pues entonces simplemente lo que tenemos que realizar es presionar el botón que se encuentra en el lado derecho del Apple Watch. Luego pues vamos a mantenerlo presionado hasta que nos salga la opción para apagarlo. Vamos a mantenerlo en ese estado por unos cuantos segundos, luego lo volvemos a prender y ahora pues nos vamos a dirigir a las configuraciones de nuestro Apple Watch o del iPhone. ¿Listo? Entonces vamos a ingresar a Bluetooth y aquí pues va a estar nuestro Apple Watch. Vamos a dar un clic en la i que se encuentra en el lado derecho y vamos a dar un clic en olvidar este dispositivo. De esta manera pues entonces vamos a tener que volver a vincular nuestro Apple Watch al iPhone. Y nosotros al hacerlo pues es muy probable que ya podamos pues volver a utilizar todas las funciones como siempre solemos hacerlo. ¿Y listo amiguitos? Entonces eso sería prácticamente todo. Así de fácil y sencillo vamos a poder reparar nuestro Apple Watch cuando no se conecta pues al iPhone como tal. Si tienes alguna duda o pregunta déjamela saber en la cajita de los comentarios. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube y activar la campanita para que te llegue una notificación cada vez que subamos un video nuevo. Y sin nada más que decir hasta la próxima.